¿Cómo estás? Espero que estés bien de salud. Y atento a ver el día que puedas cuidando el tema de la salud nos podamos ver. Sí, bien. ¿Ustedes? Todo caminando tranquilo, cuidando todo, pero trabajando. Está cañón. Alito, necesito que me apoyes. Estoy tronando. Mi gente, todos. No podemos dejar que desaparezca esta plataforma. De verdad se ha colocado súper. Es de las únicas voces plurales. Necesitamos estos. Pélame, porfa. Estoy atento a ello, con todo. Ayúdame. No tengo pa' pagar nada. Deja, veo cómo te ayudo. Porfa, yo te ayudo a ti, como siempre. Hola, amor mío. ¿Cómo estás? Hola, princesa. Estoy desesperada. La otra semana veo. Con algo puedo ayudar. Muy complicado todo, princesa. Lo sé. Cuero, no te olvides de mí. Alito, buen día. Ya me olvidaste. Para nada. Te mando un beso. Cuídate mucho. Nos vemos pronto. Estoy pendiente. Veo cómo ayudar. Porfa. Hola. ¿Quieres pasar en la radio? Claro, princesa. Estoy a la orden. ¿A este número? Sí. Te llamamos en 10. Estás muy chistoso. ¿Estás contento? Y gracias por el olvido, ¿eh? Vamos con humildad y sencillez a seguir con la gente. Y vamos a ganar en el 21. Ya se dieron cuenta que el PRI es la opción. Experiencia y resultados. Mejor el PRI que cualquier otro. Ojalá. Esto está muy complicado. Ayúdame, que yo te ayudaré. Como siempre lo he hecho. Tendrás noticias mías en estos días. Te mando un beso. Un beso. Gracias. No he tenido noticias tuyas. Y yo sí te tengo una. Tengo COVID. O sea, te valí madres. Hola, presidente. Tú muy mal conmigo, la neta. Hijo. Alito. Pélame. ¿Cómo, cómo? No le llegó la Luis Huitón. No le llegó la Luis Huitón. Oye, ¿para qué se lo ofrece? Pues nomás la dejó. ¿Y así todavía lo sigue defendiendo? No, pues ya también. Pues a ver si así le manda la Luis Huitón, ¿no? Sí, eso está muy raro. Yo creí que sí le había ayudado. Pero descaradamente le piden y le habla una y le manda sus mensajes una y otra y otra vez. Y el otro se hace el rogar. ¿Y cómo los tiene? Sí, ahí te lo voy a mandar. Ahí está concluyendo lo que decía de la frase. No se les mata balazo, se les mata de hambre. Se les mata de hambre. Se les mata de hambre.